Roja parecía de momento que iba a ser amonestación para el director técnico, se va expulsado de este partido y habrá que ver cómo reacciona el Toluca, porque sabemos que su director técnico, Juan Carlos Mendoza, suele acompañar bien a sus futbolistas. Se cobró el tiro de esquina, sigue el balón en juego, ¡el remate, gol! N.P. Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Diana Rodríguez, Anacati. Sí, esta futbolista.